Ahí les comparto ese perrito que va haciendo ejercicio en su dueño y a la vez tomando su cafecito. Y este otro también aquí, en la misma rutina, tal vez en el camino se encuentran, se hacen amiguitos, normalmente pasa eso. Y pues los dueños son muy amables, le preguntan al otro si puede tocar a su perrito o que si es amigable y cosas así. Y como pueden ver, ahí ya se saludaron ellos. En un ratito ellos ya se, no sé, se acercan uno al otro y, bueno, pues se disfrutan. Haciéndose amiguitos, juegan por un rato, sus dueños esperan que jueguen, luego continúan su viaje. Ojalá que disfruten mucho este día también. Mucho está mublado otra vez, no tuve la oportunidad de ver la salida del sol. Pero está bien, yo disfruto cada minuto con lo que la Madre Naturaleza nos ofrece y es algo muy, muy hermoso. Ya, por ejemplo, esos animales allá en Francia están divirtiéndose en su forma y disfrutando de la naturaleza y de su hábitat que ellos están. Y así debe de ser, tenemos que ir con la corriente todo el tiempo. Ojalá que lo disfruten, que tengan un excelente día y los demás de mes. Y apoyen a Gasparin, a Gasparin Vlogs y Chato Vlogs. Ok, bye.